03 bálsamo acondicionador de Bruns. Es un bálsamo hecho a mano en Suecia con ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados. Una fórmula sin perfume ganadora en la Beauty Short List Awards 2019 con certificado de alergia incluido. Es tan suave que podrás compartirlo con tu bebé o niños pequeños si estás embarazada o si tienes alergia a los perfumes o si eres simplemente propensa a reacciones en tu piel. ¿Qué aporta a nuestro cabello? Pues nos aporta brillo y flexibilidad sin apalmazar, reduce el exceso de sebo en el cabello graso y en el cuero cabelludo graso. También es perfecto para utilizar con la técnica del co-wash, es decir, limpiar el cabello sin shampoo, simplemente con acondicionador y nos aporta hidratación y nutrición extra a nuestro cabello. Este acondicionador, como todos los productos de Bruns, está hecho sin parabenos, ni pecs, ni SLS, ni colorantes artificiales y por supuesto ni fragancias, como ya hemos comentado antes. Incluso la etiqueta en su packaging está hecha de papel de aluminio de base biológica hecha de caña de azúcar, por lo cual tienes un producto sostenible en tus manos y en tu cabello. Todos los productos de Bruns son veganos, así que toda la tranquilidad del mundo si eres vegano. ¿Cómo lo debes aplicar? Pues después del shampoo lo distribuimos suavemente por el cabello mojado y lo masajeamos en las puntas. Dejamos actuarlo de 2 a 3 minutitos y enjuagamos bien con agua templada. Te contamos unos truquillos sobre este bálsamo que creemos que te van a encantar. Se puede usar también como crema de afeitar. Lo puedes utilizar como desmaquillador y también como loción corporal. ¿Sorprendida? Pues todavía lo estarás más cuando lo pruebes. Gracias. 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 Gracias.